mundial, pero no era aquello, era que se salvó de ser eliminado, o por lo menos ponerse en riesgo en una batalla final contra, en este caso, Rocío Marengo. Recuerden lo que pasó con Emanuel Torres. Ahí Kurt respiró aliviado, por supuesto, sonrió, festejó, pero hoy día viene a demostrar que quiere llegar aún más lejos. Es la presencia del señor Kurt Carrera y Jenny Ma Muñoz. Aquí está Jenny Kurt, ok. Muy bien, lucen fantásticos, lucen extraordinarios y quiero comunicarle al resto del público que no hay en esta oportunidad pareja contrincante, tendrán que enfrentar solos el veredicto del jurado. Jenny, ¿estamos bien? Kurt, eso es, eso es, el que ríe, el último ríe mejor, sigue, estamos listos, los invito a tomar posiciones. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What are you referencing? ¿Qué pasó acá? No entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada, de verdad que no entiendo nada, no, 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 no entiendo nada, ¿alguien que me explique qué cresta hace Leonardo Fabio volando hip hop? Leonardo Fabio, muy buenas noches. Es inglés, puro inglés lo que dije. ¿Es usted Leonardo Fabio? Ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. No sé si Leonardo Fabio es Turrón, estoy confundido, ¿no? Ya no sé quién es, es Kurt Carrera, ¿no? Aplausos para Kurt, aplausos para Jenny Man Muñoz, increíble. Oye, wow, me dieron ganas como de salir pateando, tarro, no sé, algo, qué fuerte. Dejemos que respire por favor el pajarito. Hablando de pajaritos, Jenny Man, ¿es verdad que le pediste a Kurt que te enseñe a hablar como tu, 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 tu? De aquí a marzo aprendo. ¿Pero te trató de enseñar? Lo estoy retando, hasta marzo. No es tan fácil, no es tan fácil, la gente piensa que es fácil hablar como pajarito, pero es difícil. A ver, por favor. Professor, professor. ¿Eso fue todo? Ah, ¿quiere que hable más? Pero claro, pero claro. Voy a hacer el rap, el rap de Aquí se Baila. A ver. Aquí se baila. Aquí se baila. Hay que sacar desde algún lado. Vamos a escuchar las impresiones, pero antes pido un gran aplauso para esta super dupla que hoy día se enfrenta en solitario al jurado. Comenzamos con nuestra presidenta, Karen, ¿qué nos dices? Muchas gracias, Sergio. Kurt y Jenny, ahí sí fue Kurt. Ahí sí usaste la comicidad, buena pinta, nos hicieron todos reír acá, estupendo. Bailaste bien, me encantó la coreografía. Súper buena. Gracias, maestra. Solamente seguí sus consejos de los tres, traté de aplicarlo. De repente me cuestan muchas cosas, pero empecé a aplicar lo que soy bueno, hacer reír. Y eso me sentí más cómodo y me sentí más tranquilo. Yo vi que lo pasaste bien y eso es súper importante. Vamos. Estoy que lloro, estoy que lloro. Aníbal, por favor. Muy buenas noches, Kurt. Hay tu nombre, nunca me lo acuerdo. Genima. Genima. De la Amazona. De la Amazona. Un placer. La verdad, bueno, ves que cuando uno se afloja y hace lo que le pasa con el cuerpo naturalmente, puede bailar. Y me parece que esta noche demostraste eso. Además de ser actor, que podés moverte, fuiste a ritmo, estuviste a la par con tu pareja, que eso es fundamental, te divertiste. Y para mí es fundamental divertirse. Y pasarlo bien. Y que puedas divertirte con vos, con tu cuerpo, con lo que te sucede. Me faltó un cachito de sonrisa, pero un cachito, poquito. La sonrisa, Kurt. Y Leonardo Fabio, un honor para mí, un gran director argentino de cine, el mejor director y con las mejores películas. Grande. Una oda también a Leonardo Fabio. Por supuesto. Jenny, ¿querías decir algo? ¿No? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Algún piropo para el compañero en esta oportunidad? No, súper bien. Felicitarlo porque es realmente igual. Nos hemos esforzado muchísimo y lograr esto y esas devoluciones tan buenas es una alegría enorme. Aún nos queda el jurado que viene desde el frío. ¿Qué nos dicen ahí las cátinas? Anibal, la gente cool no está sonriendo. Esto tienes que entender. Siempre estamos así. Bueno, a vos te parece eso. Yo me puedo sonreír. Bueno, Kurt, te anima. De esto se trata. Cuando un show es interesante, bueno, la técnica se olvida, pasa en segundo plano. Porque a mí me entretenieron desde principio hasta final. Yo no lo vi si había un error o no. Todo salió súper bien y era muy divertido. Y lo más importante, lo disfrutamos. Y yo te dije, esto es tu camino, Kurt. Tú tienes que ser entretención y que nosotros lo disfrutamos. Y ahí vas a llegar aún más lejos, ¿ya? Así que les felicito. Entendieron que queremos de ustedes y lo hicieron súper bien. Ok, pero esto es solo un decir. Pero ya con esto estamos felices. Falta la decisión. Así es que, por favor, todavía no destapen la champaña. El jurado tiene que decirnos a voz alzada, a través de las palabras de la maestra, luego de tomar la deliberación, ¿cuál es el destino de Kurt y Jenner? Ya lo conversamos, estamos los tres de acuerdo que nuestro Kurt sigue en competencia. ¡Sí, señoras y señores! Es Kurt Carrera y a Jenner continuan en competencia, volviendo la esperanza a esta pista, porque, por supuesto, el humor no se retira. El coraje, no, no, no. ¡Ey, ey, ey! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso es!